Bien, estamos visitando al Intendente de la Ciudad de Justo de La, que tiene información para contarnos. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, bueno, para vos toda tu audiencia. Y sí, hace instantes termino la reunión con la mayoría de los concejales, que hemos estado, bueno, tratando el tema de la reapertura de la fábrica Extra Textil Diswick. Estuvo quien va a estar a cargo de la fábrica también, bueno, explicándoles sobre el proyecto, sobre las ideas que tenemos. Y bueno, así que, desde el Consejo de Migrantes se nos pidió el proyecto, que se lo enviemos para que ellos lo puedan evaluar. Y bueno, la verdad que algo muy lindo, donde nosotros estaríamos utilizando el fondo que ha entregado el gobernador, va a entregar a los municipios de alrededor de 17 millones para lo que sería Justo de ARAC, a través de un decreto donde él generó estos fondos para la lucha contra la pobreza. Nosotros queremos generar fuente de trabajo, fuente de trabajo genuina y con proyección del tiempo. Así que, bueno, esta fábrica queremos tratar de, una vez por todas, ponerla en marcha. Ya en mayo va a estar terminada la obra, entregada a la fábrica. Así que, bueno, tenemos que comprar lo que es el equipamiento, capacitar al personal y, ¿por qué no?, arrancar cuanto antes ya con la producción. Así que, bueno, ahora de consejales, de quién es el que tiene que autorizar el manejo de estos fondos, hemos estado hablando con ellos, con los concejales, explicándoles a la señora Mirta Garros, quien va a estar al frente de la textil. Le estuve explicando pormenores de cómo va a ser esta fábrica. La verdad que algo muy importante y, bueno, estamos viendo la posibilidad de arrancar con 80 operarios en una primera instancia, en dos turnos de cuatro horas cada uno. Bueno, sería muy importante también, bueno, que esto se pueda empezar a ampliar la fábrica y, bueno, llegar, ¿por qué no?, a 150, 200 operarios en un futuro. Pero, bueno, ahora la idea es esa. Tenemos la materia prima también acá en Justo Arac, de la mano de la fábrica de la textil Shefa. O sea que tenemos las telas acá también en Justo Arac, y la verdad que sería muy importante. Y también, bueno, ya dejando de lado un poco el tema de la fábrica, recién estuvimos reunidos también, aprovechando que estaban los concejales en mi despacho, con quienes están en la construcción de una central bioeléctrica. La central bioeléctrica Justo Arac se llama, está ubicada en la estancia de Los Césares, se está construyendo a partir de ahora, con una inversión de más de 4 millones y medio de dólares, donde, bueno, se va a generar energía, son energías renovables, energía alternativa, a través de, bueno, de biodigestores, que funciona con materia verde, con lo que es silo de maíz, y va a generar un megavatio para inyectar energía a la red de sal. La verdad que es algo muy importante, un megavatio, para que tengan una idea de lo que consume alrededor de 3.000 hogares. Así que la verdad que espectacular para Justo Arac. Y bueno, eso va a tener algo muy bueno, porque la caída de tensión que teníamos nosotros desde Villa Merced, Justo Arac, ahora la vamos a reemplazar con esta inyección que vamos a tener desde la estancia de Los Césares. Y algo muy lindo también, bueno, que esta misma empresa va a realizar la construcción de una red eléctrica de energía de 13.2, que va a ir desde los barrios nuevos, a las 96 viviendas, hasta la estancia de Los Césares, pasando por lo que sería entre el basural y el cementerio. Así que vamos a tener energía eléctrica en esa zona, con una muy poca inversión, vamos a tener luz en lo que sería el cementerio, energía eléctrica y también el basural. Así que la verdad es algo muy lindo, muy novedoso para Justo Arac. En noviembre va a estar funcionando, así que bueno, ya ha empezado la construcción, esta gran eusina verde que vamos a tener en Justo Arac. Va a ser la primer central bioeléctrica que se va a instalar en la provincia, va a estar acá en Justo Arac. Así que bueno, vamos a ser pioneros en este tipo de energía, la verdad que muy contento. Gran novedad entonces para Justo Arac. Sí, así es, y bueno, fundamentalmente lo de la DIJUIC, que entre todos la queremos poner en marcha, una fábrica que, bueno, es el sueño de muchos daractenses desde hace mucho tiempo. Y bueno, no va a ser la primera, pero sí, no va a ser la única, digo, no va a ser ni la primera ni la única, pero la verdad que, bueno, es algo muy importante porque, bueno, la fábrica está, el gobierno hizo inversión de más de 17 millones de pesos para poner en valor. Y bueno, nosotros pensamos usar este fondo que es Anticrisis para poner en marcha esta fábrica. Es una fábrica que tiene proyección en el tiempo y, bueno, orientada principalmente a las mujeres. Cuenta con guardería también, así que va a generar muchos puestos de trabajo para justos. ¿Ya tienen la gente para trabajar? No, 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 no. Eso también no queremos crear falsas expectativas. Claro. Cuando esté el momento que ya esté aprobado por el Consejo Liberante y que el gobierno también nos dé el ok de poder invertir ese dinero, ahí vamos a hacer un gran llamado para que se presenten todos y, por supuesto, bueno, se va a ver en qué situación se encuentra cada uno. Hay algunas personas, mujeres, que ya saben del rubro textil, otras que no, se va a capacitar. Pero, bueno, eso se va a hacer a través de una selección, de ver también quién realmente necesita, quién tiene prioridades y también, por supuesto, va a estar aquellas costureras que tanto saben y que también pueden enseñar este oficio que presentábamos hablando, el rubro textil no lo reemplaza ningún robot, nada, así que es mucha mano de obra. Por eso nos hemos orientado en esta fábrica este tipo de textil que, bueno, genera un fuente de trabajo que es lo que necesita justo ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.